¿Qué es lo novedoso y, por ejemplo, el que tiene en la mano de qué trata? Buen día. Buen día. Bueno, lo novedoso principalmente es que tiene muchas funcionalidades estos nuevos equipos para la Policía Nacional que hasta ahora no la teníamos. Por ejemplo, va a tener una radiobase propia con una cobertura muy amplia de 12 kilómetros cuadrados solamente para la policía, no es compartida, y en el caso de que no se pueda acceder a ella por algún motivo o porque esté fuera de cobertura, automáticamente va a migrar el sistema de comunicaciones a la tecnología LTE con Antel. Y llegado el caso, si por algún motivo tampoco se puede conectar por distancias o lo que sea, va a trabajar como un handy normal. ¿Por ejemplo, el que tiene en la mano? Bueno, este es uno de los equipos que tenemos nuevos. Lo novedoso es la forma, ¿verdad? En este equipo, más allá de los otros, son 170 equipos en total que van a ir a Rivera en forma primaria, principalmente por la distancia del norte y después se va a ir acercando las nuevas adquisiciones para acá y a su vez para blindar la frontera. Este equipo lo que tiene es que puede trabajar como una tablet también, puede ingresar novedades, puede hacer las comunicaciones, transmitir en vivo a los demás equipos, activar el sonido de audio, entonces va a ser un sonido ambiente y el policía puede actuar sin comunicarse sin utilizar las manos. Porque se lo puede colocar y va a estar filmando también. Por supuesto, es justamente para eso. La idea es que otros ojos estén presentes en la escena del hecho donde el policía actúa. Entonces, él se va a colocar el equipo, puede transmitir en vivo a los demás camaradas y a su vez puede comunicarse en vivo sin tener que utilizar una de sus manos apretando una placa. Esto también, por ejemplo, en helicópteros. Hoy lo veíamos también, es decir, las distancias y las alturas. Sí, por supuesto. La demostración en helicóptero en vivo, lo que se trató de mostrar, el alcance, la potencia que tienen estas cámaras. El helicóptero ya de por sí tiene su propia cámara con zoom que permite ver personas, vehículos, etcétera. Pero se puso uno de estos equipos en helicóptero para demostrar el alcance que tiene. Lo que yo decía, algo muy importante, que no puede haber interferencia en la comunicación de la policía que a veces sucedía años atrás. Bueno, desde hace muchos años, por ejemplo, tengo 32 años de servicio y los equipos de comunicaciones que usaba a los inicios míos la policía eran muy fácilmente vulnerados. Hoy en día, si bien las comunicaciones tienen un fuerte sistema de privacidad de la policía, estos equipos son al momento inviolables. Muchas gracias. No, por favor.